¿Qué tal? El laureado cineasta asistió en Bogotá al cuarto festival de cine hecho con celular, desde donde afirmó que con el nuevo gobierno, Colombia ha vuelto a la violencia y a la muerte. Creo que Colombia está yendo en la dirección equivocada. Está volviendo a la represión, a la violencia y al asesinar. He escuchado reportes alarmantes de muchas partes sobre los paramilitares en Colombia, volviendo al viejo negocio de matar gente. En cuanto a las FARC, Stone aseguró que este nuevo partido político tiene un papel muy importante en el país. Es interesante que a las FARC no les fue bien en las elecciones, pero eso no significa que estén acabadas. Las fuerzas progresivas tienen un gran papel que jugar y creo que Colombia tiene que volver al medio. Lejos de esas actuales fuerzas de maldad, destrucción e ignorancia que se ven con el régimen de Uribe y Duque. También se refirió a la crisis en Venezuela, de la que dijo que es económica, pero no de muerte. La crisis en Venezuela es una tragedia. El manejo de Venezuela desde que Chávez se fue es pobre en la economía, muy pobre. Esto ha sido confirmado ahora por varios partidos, pero no se puede decir que están asesinando a la gente, como aquí. Una gran diferencia. Luego de haber proclamado al ganador del festival, Oliver Stone se va de Colombia este lunes. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.